Al menos 166 migrantes han perdido la vida tras haber cruzado la frontera desde México a Texas en 2018. Casi la mitad de las 341 muertes registradas a lo largo de la zona fronteriza que se extiende más allá de Texas e incluye a los estados norteamericanos de Nuevo México, Arizona y California, como también los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. Los datos en la frontera entre Estados Unidos y México son compilados por el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones por fuentes ubicadas en los condados de Estados Unidos, entre las que pueden mencionarse médicos forenses y oficinas de alguaciles y también datos procedentes de informes de los medios de comunicación que dan cuenta de las muertes ocurridas en el costado mexicano de la frontera. Y es que cada día, según las organizaciones sociales, el paso a la frontera de Estados Unidos está en la lista de los corredores migratorios más fatales del mundo.